Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Jorge Javier Vázquez se marca un María Teresa Campos, y le pide a Pedro Sánchez que le enchufe en televisión española. Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o el diario El Mundo fueron objeto de las bromas que compartieron Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez, en la presentación del segundo libro del presidente del gobierno, Tierra firme. Al dirigente socialista Seleve Moreno, sonriente y relajado horas antes de que eche a andar el muy polémico y discutido proceso legislativo de la amnistía, y el presentador, que compartió labor con la periodista Ángeles Caballero, pasó un buen rato abusando de yoísmo y chistes televisivos en el imponente círculo de Bellas Artes de Madrid. Jorge Javier Vázquez contó que, a pesar de que Sánchez llamó a Sálvame en 2014 para prometer la abolición del Toro de la Vega, no conoció personalmente al presidente del gobierno hasta que la pasada semana el jefe del Ejecutivo, le abrió la puerta de la Moncloa para preparar el acto de presentación de su libro. La ex estrella de Mediaset España salió de la cueva y se desperezó tras sufrir un semestre negro, en el que encadenó un severo disgusto por la cancelación de Sálvame, una consiguiente baja médica que le impidió despedirse de su programa, la decisión de la nueva cúpula de Telecinco de no confiarle la conducción de Gran Hermano Beat, y el fracaso de cuentos chinos. Por no hablar de la ruptura empresarial de Mediaset y la fábrica de la tele. Vázquez ha confirmado lo adelantado hace meses por Informalia, que la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, hasta ahora participada por Mediaset, estuvo a punto de conseguir a Sánchez como primer entrevistado de cuentos chinos pero la agenda del presidente lo impidió. Jesús Quintero y María Teresa Campos se pasaron los últimos años de su vida pidiendo un proyecto audiovisual, para cerrar sus trayectorias, quizá por la incapacidad de ambos para entender que su tiempo se había agotado. Vigía del caso de la Campos siempre se encontró Jorge Javier Vázquez, que llevaba años alardeando en libros, artículos, programas televisivos y entrevistas de que siempre había que estar preparado para decir adiós a la televisión. Pero el catalán advirtió en sus propias carnes en la pasada primavera que una cosa es la teoría y otra la práctica. Jorjeta pidiendo trabajo. La salida de Borja Prado como presidente de Mediaset España y el nombramiento de Francisco Moreno. Como jefe de informativos Telecinco, ambas noticias adelantadas por El Economista, hacen barruntar unos cambios en la editora de Telecinco que, por ahora, no parecen beneficiar a Jorge Javier. El showman lanzó este lunes dos guiños contra sus actuales jefes, por un lado reconoció no entender que digan que España es, un país bolivariano, mientras él está en casa sin trabajar, ya que acumula casi tres meses en el dique seco, y le dijo en broma a Sánchez que le haga hueco en RTVE, ahora que se ha marchado Carlos Franganillo. Vázquez teme que gran hermano duo recaiga en Marta Flitsch, que va a coprotagonizar las campanadas de Telecinco, y él tiene sus esperanzas puestas en el retorno primaveral de Supervivientes, que estrenará productora, Cuarzo. El contrato que une a Mediaset España y a Jorge Javier Vázquez alcanza hasta 2025, y pese a algunos rumores que invitan a pensar en divorcio entre compañía y presentador, este último cree que el nuevo director general Alessandro Salem le realizará un encargo de altura. Mientras tanto, Vázquez sufre la escasez de trabajo y parece echar de menos los tiempos, en los que compatibilizaba más de 20 horas semanales de Sálvame, la redacción de un libro y la obra de teatro que interpretaba los fines de semana. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.